La directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, se mostró preocupada por los altos índices de violencia contra la mujer en este 2018 en el país. Según cifras de la institución, entre enero y octubre, más de 4.000 mujeres fueron víctimas de delitos sexuales y violaciones. Femicidios de enero a octubre tuvimos 202, recuerden que cómo los califican es el problema, y homicidios 331. Delitos sexuales, oigan las tasas que estamos teniendo, pero ya la fiscalía tiene unas tasas más elevadas, 3.362 denunciados, que no es un tema que se denuncie mucho, y violaciones, ya claramente como violaciones 1.742. Según estudios del ISDEMU, un dato alarmante arroja que el lugar más peligroso para las adolescentes y jóvenes son los centros educativos, pero para erradicar estas cifras altas de violencia contra la mujer, el representante del Fondo de la Población de las Naciones Unidas dijo que el pueblo salvadoreño es clave. Todas y todos debemos de ser parte de, cómplices en el sentido positivo, cómplices en el sentido de eliminar la violencia en contra de la mujer, cómplices en el sentido de denunciar la violencia en contra de la mujer. Como parte de esta campaña de eliminación de violencia contra la mujer, la Universidad Francisco Gaviria se sumó este miércoles a este esfuerzo, realizando charlas informativas y colocando en sus instalaciones los números confidenciales para denunciar cualquier tipo de acoso sexual o agresión física que sufran las mujeres. El ISDEMU brindará el informe completo 2018 sobre las cifras de violencia contra la mujer el próximo 29 de noviembre. Informo para la prensa gráfica punto com, Héctor Burgos.